Del 16 de noviembre del año 2018 hasta el 27 de marzo del año 2019, fue habilitado el albergue en la 16ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Marcos, por motivo de la temporada de frío, donde ayudaron a varias personas quienes no contaban con un techo en donde pernotar. De manera oficial y según el protocolo, pues se dio ya la luz verde para que se pudiera cerrar el albergue el día de hoy. Como conreda apoyamos primero con una estufa con gas, también un calentador de gas, catres para las personas, 15 catres para ser exactos. También se les trajo víveres, raciones personales y raciones para que pudieran cocinar en la estufa que se trajo. Se les trajo una vajilla también para que la pudieran utilizar, la cual creo que no hubo necesidad porque con las raciones frías parece que salieron de toda la situación. Afirmativo, según los bomberos, ellos van a tener abierto aún el albergue por la temporada. Realmente para nosotros como protocolo, pues hoy era hasta el último día. Pero al igual seguimos en apoyo por cualquier necesidad o circunstancia que se presente. Este cierre es a nivel nacional, según protocolo. El Corpo de Bomberos Voluntarios logró albergar a 141 personas en los últimos meses. Entre ellos se encuentran varios migrantes. Sin embargo, hasta la fecha no se hizo presente la Policía Nacional Civil. Sí, esto platicamos con personeros de confes, lamentablemente no hubo presencia especialmente de la PNC. Lamentamos porque hubiera sido mucho mejor, mucha mejor coordinación. Sin embargo, por sus motivos serán los que juzguen este tipo de situaciones. Sin embargo, nosotros no fue motivo de obstáculo para que hubiéramos ido trabajando para darle atención a estas personas que realmente necesitan el tipo de albergue. Sí, cabe mencionar que se les brindó especial a las personas migrantes que iban de paso para lo que es la frontera con México. Sin embargo, pues se les dio albergue, se les dio lo que teníamos a nuestro alcance. Esto pues nos llena de satisfacción haber colaborado en parte a las personas, especialmente a los hermanos hondureños que estuvieron de paso acá en lo que es San Marcos. Y se les brindó la atención adecuada. Bueno, el único problema que hemos tenido este año fue la desaparición de una mochila, al cual pues esto ya quedó a la historia. Sin embargo, tal como indicábamos con los personeros de confes, pero que esto ya quedó a la historia. Esperamos de que, si Dios nos permite, pues seguir colaborando con algunas personas que realmente necesiten este tipo de servicio. Pues estamos para servirles, pero en forma especial. No obstante, los bomberos aseguraron que continuarán brindando albergue a las personas que lo soliciten. Reporta Alejandro Orozco. ¡Suscríbete al canal!